Frida Kahlo nació en julio 6, 1906 y es reconocida por ser una mujer con carácter duro. Hasta muchos han recordado que tomaba y fumaba como hombre. Con esto, Frida era una imagen popular entre las mujeres porque representaba fuerza. En 1939, Frida y Diego se divorciaron. En esta pintura podemos ver el dolor en que Frida estuvo batallando. Hay una Frida mexicana en la que Diego Rivera se enamoró y la otra Frida era la artista nueva y independiente en que es reconocida en todo el mundo. Podemos ver sus corazones que están expuestos sobre su ropa y hay una vena delgada en que la travesa y los une. La victoriana Frida sostiene unas tijeras que cortan la vena y su regazo y la sangre se dorama sobre su vestido blanco. Frida estaba experimentando una tristeza real, el tipo de tristeza que hace sentir que podía sangrar por el dolor. Ambas mujeres se dan la mano como si el artista aceptara que era la única persona que la entendía y la amaba y podía ayudarla a seguir adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!